Hoy les cuento sobre esta jornada miércoles, mitad de semana y la temperatura máxima alcanzando 25 grados. El cielo medio nublado, algo en chubasco ocasional, la probabilidad de precipitación latente todavía para esta tarde y también por la noche. Muy importante considerarlo. Más adelante, todos los detalles. Bienvenidos. Tenemos información importante. Autoridades detuvieron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Caldelón, por presuntas anomalías relacionadas a la recolección de firmas durante su campaña para la presidencia de México en el pasado 2018. Y el pasado lunes, un elemento de la Policía Bancaria Industrial fue captado mientras ayudaba... ...dice el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días, gracias por mantenerse en sintonía. En esta jornada, mitad de semana, las condiciones todavía siguen muy variables. En el centro de la República le había anticipado que la probabilidad de precipitación iba a mantenerse de nuevo a cuenta durante esta tarde, también por la noche y justo durante la tarde de ayer, especialmente al finalizar la tarde, algunos chubascos ocasionales se manifestaron. De corta duración, nada generalizado, pero es importante destacar esa precipitación, especialmente para que no nos vaya a sorprender y también el contraste en las temperaturas que se han mantenido desde semanas anteriores. En esta mañana todavía el tiempo frío dominando en la ciudad por la tarde. Alcanzamos una máxima de 25 grados. El ambiente será templado, el cielo medio nublado, pero con una más alta probabilidad de precipitación. Hasta un 60% estamos hablando de chubascos ocasionales. Esta lluvia todavía va a mantenerse por la noche con 15 grados. Medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia hasta un 40%. A seguir extravando precaución y a salir de casa con ese paraguas no debemos dejarnos llevar. Pues el cielo soleado que va a acompañarnos por la mañana van cambiando las condiciones conforme avanza este miércoles. Mañana jueves todavía con algún chubasco mínima de 10, máxima de 25 grados, la probabilidad de lluvia en un 40%. Este próximo viernes y sábado parcialmente soleado, 9 a 11 grados como mínima, máxima de 26 a 27 grados, la probabilidad de lluvia solamente en un 20%. Va bajando esta probabilidad entrando el fin de semana. Buenas noticias y tiene actividades o planes al aire libre. En el Estado de México también con ese potencial de lluvia vespertina. En Ecatepec, Texcoco, Tlalipantla, Naucalpa, Nesa, Chalco, valores máximos que van entre los 24 a 25 grados también en el Estado de México. Con inestabilidad hay que tener cuidado al momento de conducir, guarda esta distancia, consideré también algunos encharcamientos. Insisto, esta lluvia de corta duración pero con un potencial importante de intensidad. En Toluca mínima de 6, máxima de 21. Para este miércoles, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica. También la humedad jugando un papel importante en Toluca. Sin embargo, ya para el próximo jueves y viernes no esperamos precipitaciones. Las condiciones no son más estables. El cielo parcialmente soleado. Faltan muy pocos días para que oficialmente esté llegando la primavera. Desde el punto de vista astronómico, la estimamos este próximo domingo 20 de marzo a las 9 con 33 minutos de la mañana. Hasta aquí el reporte. Hacemos una pausa. Ya volvemos con mucho más aquí en Telediario. No le cambien. No le cambien. No le cambien.